El Médice llevó a pleno en el mes de octubre pasado una interpelación sobre la reparación de las deficiencias en las viviendas de la urbanización del Sarchal con las que fueron entregadas. La respuesta por parte del gobierno fue que la empresa adjudicataria ya había realizado las reparaciones reclamadas. Sin embargo, sus arreglos solo respondían a las zonas comunes, no a las que presentaban el interior de las casas, como por ejemplo la humedad que no solo llega a los cuartos de servicio de los bloques, sino también a las viviendas y garajes. El movimiento exigirá al gobierno que obligue a la adjudicataria del contrato de la urbanización del Sarchal a realizar las reparaciones y que mientras no lo haga, no se les devuelvan las cantidades en depósito que tiene el ayuntamiento. Mdic no comprende cómo la ciudad permite que los vecinos tengan que sufrir la insalubridad de sus viviendas porque el gobierno no es capaz de exigir al adjudicatario que hagan las reparaciones. Afirman que muchos vecinos desesperados han tenido que asumir ellos el alto coste de las mismas, por lo que los de Fátima Hamed solicitan que se les abonen las cantidades adelantadas para llevar a cabo esas reparaciones. Gracias por ver el video.